Este es el área donde Telefónica precisamente tiene toda su central de cómputo de datos. Ahí precisamente pasamos todos, toda la fibra óptica como le dicen ellos, por fía de banda ancha o banda ancha como la hacemos nosotros. Fíjense ustedes cómo están los picos de velocidades en estos momentos. Un monitoreo constante que están los equipos de la banda ancha que surta precisamente a Campus Party en Blasera.